Lamentablemente tenemos que estar acá pidiendo justicia, justicia por mi papá, que hace 16 días fue brutalmente asesinado en su taller, en su casa, en el taller en el que trabaja hace 30 años, en la ciudad del Carmen, en el barrio primero de Mayo. Esto pasó el domingo 19 de diciembre, en horas de la tarde, después de las 6 de la tarde, y queremos pedir justicia, no solamente a los investigadores, sino también a las personas, apelar a su solidaridad, a la humanidad, que por favor nos digan algo, que van a estar protegidas, que pueden declarar, que pueden hacernos llegar la información, mis números están a disposición. Nosotros solamente queremos construir la verdad. Quiero que sepan que hay un asesino suelto en el Carmen, que hay un asesino y que hay cómplices, que están en este momento caminando, subiéndose a un remis, comprando en el negocio de alguien. El Carmen es una ciudad muy chiquita, en el que todo el mundo lo conocía a mi papá, mi papá también conocía a todos. Por favor, quiero que sepan que mi papá era una persona trabajadora, una persona honesta, y que necesitamos que esto se aclare. También quiero hacer un llamado de atención a las autoridades de la ciudad del Carmen, porque es horrible que no haya cámaras de seguridad, no hay cámaras de monitoreo, no podemos determinar ni siquiera a qué hora llegó mi papá a mi casa, porque no hay cámaras. Hay muy poca seguridad en el Carmen, porque, repito, hay una persona que está suelta aún hoy, a pesar de que pasaron 16 días que lo mataron a mi papá. Yanina, ¿qué te dicen desde la investigación? ¿Han podido investigar algo? ¿Se sabe algo? ¿Te dicen algo? Sí, se saben muchas cosas, y yo sé que la privada está trabajando, pero también apelo al fiscal Diego Kuzel, al ayudante fiscal que vive en esta ciudad, que es Iván Monaldi-Ansich, al ayudante del fiscal Véler, que por favor aceleren los tiempos de la justicia. El caso de mi papá no puede quedar impune, el caso de mi papá no puede quedar en la nada, no solamente, que no sea un caso más, en el Carmen no pueden seguir ocurriendo estas cosas, por favor. Yanina, seguramente el agradecimiento para los amigos vecinos que te vinieron a acompañar hoy. Extremadamente agradecida, porque a pesar de que tenemos que estar transitando la pérdida de mi papá, a pesar de que tenemos que salir a pedir justicia, se siente el calor de la gente, son gestos sumamente reconfortantes, así que agradecerle a todos los familiares, a los amigos, a los conocidos que se acercaron hoy a sumarse a este pedido de justicia.